Madre herida de mi alma, mi más valioso tesoro, tu eres el dios que yo adoro con mi alma y mi corazón. Eres el verdadero amor, no hay un cariño más fiel, la madre que nos da el ser con todo su corazón. Le vivo rogando a Dios que no la vaya a perder, le vivo rogando a Dios, le vivo rogando a Dios que no la vaya a perder. Todo el que tiene la madre, nada le falta en la vida y el que la tiene perdida, para él la vida es infame. Y es el cariño más grande, aquel infinito amor vive asumido al dolor sin que nadie lo consuelve. Cualquier recuerdo lo hiere y le lastima el corazón. Cualquier recuerdo lo hiere, cualquier recuerdo lo hiere y le lastima el corazón. Quien no quisiera tener al lado su madre buena, lo acaricia y lo consuela y le brinda todo su amor. Hijo de mi corazón, escucha lo que te digo cuando pierdas mi cariño, es que vas a valorar. No hay otro cariño igual como la madre a tu hijo. La madre es todo en la vida, hay que saberla querer y hay que tratarla muy bien como ella se lo merece. Ella vive sufriendo siempre, martiriosa y malo rato y se elijo, le sale ingrato, nunca deja de sufrir. Pasanoche sin dormir, en su hijo vive pensando. Pasanoche sin dormir, pasanoche sin dormir, en su hijo vive pensando.